Esa nena a mí me pone loco Y yo ya me estoy comiendo el coco Ella tiene la suquita Lo que mi cuerpo necesita Esa nena a mí me pone loco Y yo ya me estoy comiendo el coco Ella tiene la suquita Lo que mi cuerpo necesita Llámame, yo sé que también quieres verme Sacúdete, me gusta ver cómo lo mueves Fíjate, mírame, pégate Nos quitamos el estrés y nos ponemos al revés Le encanta salir de party Que nadie le rompa las bolas Que le digan hola, le pidan la hora y le miran la cola Yo no manejo un Ferrari Tampoco tengo una pistola Pero tengo el flow que le gusta Siempre peinadito y vestido a la moda Esa nena a mí me pone loco Y yo ya me estoy comiendo el coco Ella tiene la suquita Lo que mi cuerpo necesita Esa nena a mí me pone loco Y yo ya me estoy comiendo el coco Ella tiene la suquita Lo que mi cuerpo necesita Jugo de mango Mango siempre metido en mi mambo Tomo un trago largo Siento que ya estoy bailando Tu boca, flores Para el bajón alfajores Mi cuarto, canciones Caramelos y colores Tiene a otro pero sé que me prefiere a mí Porque nunca nadie como yo la hizo sentir Esto es una locura Chequea cómo mueve esa cintura Esa nena a mí me pone loco Y yo ya me estoy comiendo el coco Ella tiene la suquita Lo que mi cuerpo necesita Kero, coño, coño, coño Gracias por ver el video.